Nicolás Sartorius es el nombre propio de la jornada, figura esencial para comprender el desarrollo democrático en España. No obstante, fundó Izquierda Unida y el sindicato Comisiones Obreras, Sartorius destaca por su labor intelectual. De hecho, en Ceuta ha presentado su último libro que lleva por nombre Siempre en la Izquierda. Lo ha hecho con la sombra de la crisis de la democracia de fondo, una crisis que parte del desapego ciudadano. Que los ciudadanos empiezan a tener conciencia, empiezan a ser conscientes de que no deciden ellos. Sino que son otros poderes económicos, financieros, instituciones no elegidas, que son las que marcan las pautas, las que toman las grandes decisiones que afectan a su vida. Y que, bueno, tienen la sensación los ciudadanos de que voten a quien voten, pues tienen que hacer lo que les digan. Y es que la que él llama crisis de representación está llevando al nacimiento de nuevos partidos. Partidos que todavía no pueden plantar cara a PP y PSOE, pero que van cobrando protagonismo. Aunque eso sí, Sartorius se muestra bastante escéptico con el auge de la ultraderecha. Lo que más me preocupa es el avance que está habiendo de los partidos, de lo que yo llamo la antipolítica en Europa. Sobre todo anti-europeos y gente que dice que hay que marcharse del euro y que Europa no vale. Y que a todos los que sean extranjeros hay que echarles. Es decir, todo eso me preocupa mucho porque son los mismos fenómenos que se dieron en los años 30 y que nos llevaron a los fascismos y a la guerra. Gracias por ver el video.